Seguimos en el Valle del Baztán y vamos a seguir subiendo puertos, que nos quedan los cuantos. Estamos en Elizondo, en el Valle del Baztán. La ruta completa más o menos que nos hemos preparado son 140 kilómetros con casi o más de 3.000 metros de desnivel. ¿Qué apostáis? ¿Lago entero o no lago entera? Estamos subiendo primero de todo ochoando. La ruta me está encantando. Bueno, ahora vamos a enlazar ya con el siguiente puerto, el puerto de Gorramendi coronado. Súper chulo. Ya podemos coger todos los puertos que queramos. De momento nosotros hemos elegido 3. Izpegui, Artesiana y Bagordi. ¿Podemos hacer los 3 o ninguno? De momento vamos primero a Izpegui. Venga, vamos. Bueno, ya hemos empezado a subir Izpegui. Son 9 kilómetros y llegamos justo a la frontera con Francia. Hemos tenido que diseñar la ruta sin pasar a Francia porque por la situación actual creímos que no se puede cruzar. Nos sobra España para recorrer. El lado más duro es el lado francés. Así que bueno, por fin un puerto en el que vamos a poder disfrutar un poco y no sufrir tanto. Bueno, que luego ya os contaré lo que viene luego. Bueno, ahí está Izpegui coronado. El tercer puerto del día, pero aún nos quedan dos. Vamos a ver las vistas a Francia. A la France. El lado más bonito y más duro para subir Izpegui es desde Francia. Otro día será. Si está marcado el lado francés. Mira, una cosa que hacen bien los franceses es marcar los puestos. Hay que reconocérselo. Podríamos aprender un poco. Por el lado español, o sea, sí, se sube de maravilla. Han sido unos 9 kilómetros, unos 400 metros acumulados. Pero muy bien, se sube muy bien. Había algún trocito de sombra y un montón de herraduras. Pim, pam, pim, pam. Que a nosotros las herraduras nos encantan. Por eso me gustan a mí los culotes sin tirantes. Porque cada vez que meo, que yo meo mogollón, no me tengo que quitar más yo. Bueno, ahora vamos a hacer este puertecito que hemos subido. Volvemos a coger la nacional, que por cierto, es que me encanta esta la nacional. Es una carretera preciosa. Y ahí, a partir de ahí, ya vamos a por el siguiente puerto, que es el puerto de Artesiaga. Telita con Artesiaga. Luego os explico. ¿Por qué soy una negada para los nombres? San Esteban. San Esteban. Ocho hondo, no, ocho hondo, que venía diciendo de otro rato. Ocho hondo, ocho hondo, ocho hondo, ocho hondo, y ocho hondo. Artesiaga era, ¿no? Artesiaga. ¿De otra vez? Agarrequeta. Arratequeta. Enirutita. Iruita. Iruita. No me digas el nombre. Gorramendi. No me digáis que no tiene encanto. Bueno, Daniel también, pero yo me refiero al pueblo. Mira el frontón. La iglesia. Mira qué bonita. La plaza del pueblo. El Bete. Estamos en el Bete. Bueno, vamos a subir ya a Bagordi y son 6 kilómetros, casi 500 metros de subida. Pero ojo, porque hay 2 kilómetros al 11 y al 12 por ciento. Mátame, camión. ¡Oh, Dios! ¡Qué repito, tú! Ahí va. Se queda lo peor. ¡Oh, Dios! Y ya está, ¿no? Ya está, ya. Dios mío. Uy, que no veo. ¡Madre mía, qué puerto! Suena a un puerto, era un muro muy largo. ¿Qué te ha parecido? Muy duro. Muy duro. ¡Eh! Las vistas, ni verlas. Espero verlas. Ahora al bajar. Porque no podía mirar más que al sillín. Ay, al sillín, al manillar. Y a las gotas de sudor que me caían. Que para que yo sude así... Es que llevamos, pues, 100 kilómetros con 2.500 acumulados. Claro, esto lo haces fresco y aún, pero es que ahora, era como 18 grados. Bueno, ahora sí, recuperada. Pagordi Arrategueta Coronado. El nombre se me va a olvidar en cuanto empiece a bajar. El puerto no se me va a olvidar en la vida. ¡Madre mía, qué puerto! Es que, no sé cuántas rampas había al 20%. Pero una barbaridad. O sea, un puerto de verdad muy, muy duro. Coeficiente 140. ¿Qué veis ahí? ¿Y eso qué es? Pues ya lo expliqué en el otro vídeo. Pero para que os hagáis una idea, el puerto de antes tenía 50 y poco. Y era 3 kilómetros más largo. O sea, 140 de coeficiente un puerto tan corto es que es un puertaco. Bueno, ahora vamos a bajar. Voy a disfrutar de las vistas porque subiendo no he visto nada. Reconozco que Daniel me ha tenido que empujar un poquito. Pero bueno, yo creo que ya me he recuperado y que estoy preparada para subir... Uy, que iba el caballo a tu bici. Y que estoy preparada para subir el siguiente puerto. Arte... Arte se haga. Que son 15 kilómetros, ¿eh? 15 kilómetros. ¿Y cuánto sube? 15 kilómetros. Pues espera. Bueno, vamos a bajar y nos vamos a pensar qué hacemos. Bueno, confirmado, ¿eh? Muy bonito el puerto. La bajada me ha gustado mucho. Eso sí, visto y no visto. Sí, a mí se me ha hecho corto. Por lo largo es que se me ha hecho la subida. Yo creo que habremos subida 5 por hora o así. Un poco más. No sé, ya veremos. Importante coger agua porque no hay agua ya en todo el puerto. Daniel, vas a comprar chocolate AK. Bueno, me he salido con la mía, ¿eh? Chocolate AK. A tope de calorías. O loco, las que llevaremos tomadas ya hoy nos lo podemos permitir. Y lo que nos queda. Otro puerto de 15 kilómetros. ¿Cómo se llamaba? Arte se haga. 15 kilómetros de puerto. Casi 700 acumulados, ¿no? 800. Y llevamos ya 2.600, 110 kilómetros. Dame chocolate, anda. Bueno, que no os lo hemos dicho. Este puerto se sube en la Indurain. Un día vendremos a hacer la Indurain entera total. Será poco más de lo que nos salga hoy. Pero claro, sale desde otro punto. Pero vendremos a hacerla. ¿Eh? ¿Te parece? No. Bueno, de momento vamos a concentrarnos en Arte se haga, que ya no he aprendido el nombre. Bueno, 6 kilómetros, faltan 10. Wow. Se está haciendo largo, ¿eh? Yo no llego, ¿eh? Hay que llegar, hay que llegar. Sería la primera vez que nos damos la vuelta en un puerto. Venga, que ya va bueno. Los 3.000 que me habías dicho que íbamos a hacer, hace rato que no os he pasado, ¿eh? A 3.000 y algo. Lavadito. La mejor función de los guantes es protégete si te caes, mintiendo el sudor a la cara. ¡Judo! Y las lágrimas. Más de alguno que de alguna, ¿eh? Arte se haga coronado, por fin. Estamos a 984 metros de altura, parece que estemos a 3.000. La verdad es que después de haber visto el Valle del Baztán, entiendo por qué le llaman a esta zona la Navarra Suiza. Porque es que es, vamos, como súper alpina, ¿verdad? Parece que estamos en los Alpes. Bueno, Quintácima Coronada. Tiene mucho medito haber subido hasta aquí porque hemos pasado justo antes de subir por la puerta del coche. Lo lógico y lo normal, cuando llevas ya 2.600 metros subidos, más de 110 kilómetros, pasas por la puerta del coche y llevas como 6 horas de ruta, es quedarte. Pues no, nosotros hemos querido subir hasta aquí. En la Indurain, coronan por aquí y ya bajan hacia allí, hacia Eugüey. ¿No? Sí. Nosotros vamos a darnos media vuelta y nos vamos al coche a comer, o mejor dicho, a cenar, porque a lo que llegamos ya va a ser la hora de cenar. Ya llevamos 3.400 metros de desnivel acumulado. 125 kilómetros. Yo no vengo más. No siento las piernas. Bueno, nos cambiamos y os contamos. Bueno, por fin, qué ganas tenía de quitarme el casco y las zapatillas. Madre mía. Madre mía. Vaya paliza. ¿Qué tal la ruta? ¿Te ha gustado? A mí mucho. El puerto que más me ha gustado ha sido el primero. No me digas de nombre. Gorramendi. No me acuerdo. Sí, que sí. Sí, ¿no? Sí, Gorramendi. Pero no sé si lo suficiente como para hacerlo favopuerto. Por el estado del asfalto. No hay, tengo un criterio X para los favopuertos, pero tiene que ser un puerto que suba y me apasione y me guste todo en sí. Pues es que el asfalto estaba muy rebelde. No le puedo dar categoría de favopuertos. Favopuertos sí, porque vaya con el Valle del Bazar. Precioso, espectacular. Me encantan todos los pueblos, las carreteras, los bosques de hallas, los valles, todo. Súper chulo. Bueno, ahora nos vamos a ver si comemos algo por Elizondo. Os enseñamos un poquito el pueblo y a descansar poco rato, porque es muy tarde. Y a diseñar la ruta de mañana, que ya mañana ya será más cortita, porque es domingo y hay que volver a casa. Hasta, no, hasta Lugino, que seguimos. ¡Vamos! Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. El hotel va a estar y os lo enseñaremos mañana, porque hoy no nos va a dar tiempo a grabar. Y espero que la ruta de la mañana nos guste como mínimo la mitad de lo que nos ha gustado la de hoy. ¡Hasta luego!